Hola, soy Navarrete, asesor energético para Naturgy. ¿Verdad que cuando pensamos en ahorrar energía pensamos todos que es algo pesado y aburrido? Pues no. Hoy he venido a casa de una buena amiga y vamos a ver que además de ahorrar energía podemos hacerlo de forma divertida. ¿Queréis saber quién es? Os doy una pista. Vamos allá. ¿Quién quiere casarse con...? Ay, Navarrete, qué gusto verte, qué suerte la mía. Hola, guapísima. Bienvenido a mi hogar. Encantado. Qué alegría. Pasa, por favor. Venga. Bueno, necesito saber muchas cosas, necesito que no me eches mucho la bronca. ¿Pero cómo yo voy a echar la bronca yo a ti? Bueno, porque no sé lo que hago en cuanto a ahorro energético. Pero seguro que haces muchas cosas bien, pero seguro que hay alguna que podemos mejorar. Y a eso vamos. Vale, pues venga, pasa al salón. Venga, te sigo. Bienvenido a mi salón. Me encanta. Uy, menos mal. Empezamos bien porque veo un programador y me encanta porque aprovecho para explicarte que la calefacción, el aire acondicionado forman gran parte del consumo. Ah, pensaba que me ibas a decir qué bonito, qué gran cantidad de luz natural. Súper chulo. Me encanta porque además tienes buena luz y está muy bien ordenado. Ya me gustaría a mí tener mi casa así. Venga, seguimos con el termostato. Pero digo, te explico. ¿Vale? Entonces, yo qué haría aquí. ¿Ves? Este programador tiene fundamentalmente las temperaturas, las intensidades y la puesta en marcha. Sí. Básico para que yo lo entienda. Sí. ¿Ves? Lo tienes a 30 grados. Pues yo qué haría. Lo bajas un pelín. ¿Vale? Si es invierno, entre 19 y 21 grados. Sí. Y si es verano, pues entre 23 y 27 tienes bastante. Vale. Luego lo que haría es reemplazar este que es mecánico por uno, digamos, más digital, con display que puedes programar las temperaturas de inicio y paro. Una cosa moderna. Más moderno. Vale. Facilita, porque yo tengo eso porque es tuya. Muy sencillito. Además, cuatro botones y funcionaría muy bien y lo amortiza enseguida. Es una inversión muy pequeñita. Lo reemplazas y desde ahí mandarías perfectamente toda la calefacción y la acondicionada de tu casa. Vale. Anotado. Venga. ¿Qué más cosas vemos? Ven por aquí. Vale. Bueno, pues por aquí, ¿qué? Pues marchando una, por ejemplo, de iluminación. Luján, debo felicitarte porque todas las luces que veo en tu casa en el salón, por lo menos, son de LED. Ay, ¿cómo hace mi hija? Bien, ¿no? Sí, lo de LED no tengo interiorizado. Vale. Entonces, me encanta porque la luz de LED es muy importante porque puede llegar a ahorrar hasta el 80% contra una bombilla convencional y además vive 10 veces más que el resto. O sea, que tenemos ya muchísimo terreno ganado. Fíjate, eso no lo sabía. Vale, pues enhorabuena por ello. ¿Vale? Cosas que se me ocurren para que ahorres con la luz. Por ejemplo, sectorizar las luces. O sea, normalmente en los ambientes hay muchas luces. Pues, ¿qué pasa? Intentar tener un par de interruptores independientes, si me permites, por ejemplo. Ah, muy bien. Claro. Tú lo tienes ahí. Esto te iba a decir, Navarrete, es que no me dejas hablar. O sea, yo tengo un interruptor, enciende una hilera. Tengo otro interruptor, enciende aquella de allí. Pues, Chaco, te felicito. No lo diseño yo. Pues está muy bien pensado, ¿vale? Menos mal. Pues de momento, un punto, o sea, a tu favor. Venga. Segunda cosa, como las luces consumen una gran parte de la luz, cercano al 20%, si puedes, pon controles de potencia, o sea, la luminosidad, como en los hoteles. El típico regulador que les encanta a los críos, para subir y bajar las luces cuando hay fiestas. Pues eso, eso ahorra mucho dinero porque la luz ambiental no hace falta que esté siempre al 100% de intensidad. ¿Vale? Luego, otra cosa que veo que me gusta es, aquí tienes un buen aire acondicionado, pero, hombre, yo pondría un ventilador. No tienes un... O sea, aquí, por ejemplo, un ventilador para distribuir, digamos, todo el volumen, que es un comedor, un salón súper chulo, grande, iría de coña. No sé, yo te estoy dejando hablar, Navarrete, pero tengo ventiladores en todas las habitaciones. Vale, vale. Aquí no lo he puesto porque en el fondo a mí el aire acondicionado me sienta mal. Entonces, lo que hago es encender, enfriar la estancia y apago. Vale. Porque si no, me resfrío. Bueno, pues... En las habitaciones, por la noche, uno quiere estar refrescado, pues entonces tengo yo todos los ventiladores. Vale, bueno, pues entonces te felicito por tener... Pero bueno, lo podría poner aquí también, ¿eh? Tienes razón. Bueno, si en las habitaciones lo tienes, sí que es verdad que el aire acondicionado reseca. Sí, a mí no. Y si estás poco tiempo en el salón, pues a ver, pues entiendo que se puede evitar, ¿no? Pero me salvo por las habitaciones. Totalmente, o sea, te pongo un 10 por las luces y te pongo un 10 también porque con esta luz natural poco tendrás que encenderlas. Pues ahora vamos a por la estrella del salón, que es nuestra tele. Bueno, mi tele. Enséñamela. Joder, vaya pedazo de tele, madre mía. Trabajo en la tele, Navarrete. Es la estrella. No, pues está claro. Bueno, pues en fin, te explico yo qué hacemos en casa para intentar ahorrar porque la tele hoy en día, como es una bombilla gigante, y está de media unas seis horas encendida en los hogares de este país, consume casi el 12% del total. Bueno, eso menos, pero que esté seis horas y más. Mucho rato de encendida. Entonces, lo importante con la tele es poner en modo automático una función que tiene que es autoajuste del brillo. O sea, la tele consume mucho porque ilumina, nos da luz como una bombilla. Sí, eso entiendo. Bien, pues tú pones ese autoajuste y automáticamente ella se regula en función de cada programa. Y con eso consigues ahorrar mucho dinerito y además alargas la vida de la tele porque no quemas las celdas pequeñitas de los LED. O sea, ahorras dinero y vive más. Estos aparatos están modernos, la verdad. No sé hacerlo, pero me pido el comodín del cuñado y mi cuñado me lo hace. Perfecto. Eso, el que sepa programar, que a mí me cuesta a veces, pues lo pone y automáticamente está. Perfecto. Seguimos aprendiendo. Apago la tele. Vamos, Navarrete. Nos vamos a la cocina. Venga, vamos a la cocina. Adelante. Adelante.